La Nueva Mezcla Mix de Raul y Mixer Richer La Nueva Mezcla Mixa Clapping Sierry La Nueva Mezcla Mix Fin de la Mar cara ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Nuestra candidata esta noche representa La actividad diaria de la web y chavacina Sobre todo la mujer, agua limpia Con su trabajo escuchado Diario La mañana Tarde O siete días de la semana La chavacina cultivando la tierra Siempre optimista Y orgullosa de sus comunes tradiciones ¡Vamos! 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 y ahora representa el Chiramamo, la mujer Hualense en la Siembra y Roseta de París con todos los colombos en Zichabria y ahora con todos los colombos en Zichabria ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!